¡Suscríbete! ¡Sahora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está por doquier! ¡Ojo del gol! ¡Debemos hallar a los demás! ¡Necesitamos...! ¡Grandulón! ¡Justo aquí! ¡Dejaron a Hulk en la piscina! ¡Se congeló! ¡Ah, sí! Olvidé que estabas ahí. ¡Ah! 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 Iron Man a los Vengadores. Localizamos el origen de esto. Thor, Pantera y yo iremos a detenerlo. Solo digo que es irónico. Tanto quejarte de la tecnología y ahora, un super invierno asgardiano eterno amenaza con terminar con la vida en la Tierra. Oye, ¿en Asgard conocen la ironía? La temperatura exterior se desploma exponencialmente. Los motores se apagaron. En efecto, conocemos la ironía como la que está sufriendo en este momento. ¡Odio la magia! Lo único que estoy diciendo es que si tu avión no resiste un poco de clima frío... ¡Sí lo resiste! ¡Vencadores! ¡Amora! ¡Saludos, señor del trueno! ¡Qué casualidad encontrarte aquí! ¡Malekith! ¡Me gana la curiosidad! ¿Qué es un Malekith? Malekith el maldito. El señor de las fieras. Un elfo oscuro del reino de Svartalheim. Sí, muy bien. Eso no me esclareció nada. Tú y tu pueblo fueron destruidos por los gigantes de hielo. ¿Cómo llegaste aquí? Ahora existo en ambos mundos, hijo de Odín. El de los vivos y el de los muertos. Entonces te enviaré a donde perteneces el foco. ¡Go!